De extremo a extremo, visitó la ciudad de New York, bailarinas, equipo técnico y el staff completo de presentadores estuvieron presentes para compartir con nuestros hermanos dominicanos en la capital del mundo. El ánimo, la diversión y la música también se hicieron presentes junto con una gran cantidad de hermanos dominicanos que disfrutaron personalmente del mejor programa de televisión dominicana. Como solo el grupo Telemicro te lo puede llevar. De extremo a extremo, el número uno de la televisión y el pueblo dominicano. Los sábados en Telemicro son indiscutiblemente extraordinarios. El Extraordinario es el programa que te da más variedad y te pone a ganar. ¡Entréguenle 10.000 pesos! Somos el programa líder de la audiencia en toda la isla y en la comunidad dominicana residente en los Estados Unidos. ¡Gracias a Dios que es todopoderoso el líder! En High Definition los sábados dejaron de ser aburridos, ahora son extraordinarios. ¡Sábados 12 del mediodía! ¡Sábados 12 del mediodía! ¡Modeos 125! ¡Brujado, atrapado! ¡Tú dices que te tengo hechizado! ¡Ay, chico lindo, tú estás muy equivocado! ¡Diciéndole a la gente que yo a ti te hice daño! ¡Tu profesión es huérdano en el amor! ¡Eres los sentimientos, hombre sin valor! ¡Ahora tú vienes diciendo que me quieres! ¡Usando que me amas y que por mí tú no eres! Te tengo demoniado, mi calor todo lo siento, mi cuerpo te excita, mi boca te eximece Y mi cuerpo te enloquece Esta negra te tiene de mente Esta muñeca te tiene Embrujado, atrapado Estás obsesionado de mi cuerpo y de mis labios Embrujado, atrapado Estás obsesionado de mi cuerpo y de mis labios Pasaban los días desesperada y con las noches yo Yo lloraba para ti, yo lo malía la de mi Mi cuerpo ya no aguanta, me duele la garganta Ya no importa tus palabras, mi alma se desalma Se implora con fruguitos que el amor al pasar te demoro Lágrimas y nada más No me vuelves a engañar No me metes un amor que no has sentido Tú no sientes nada, nada Lagrimitas de cristal Que se clavan como puñal Y me dejas como siempre mal herido Ya deja tu drama Ah, lejos, vete Lejos Lejos, vete Lejos ¿Es esto lo que quieres? Uh, guachadera, tera, 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 come on ¡Vamos! 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 Ya llegó la noche buena, ya llegó la Navidad Ya llegó la noche buena, ya llegó la Navidad Ya llegó la noche buena, ya llegó la Navidad Que el año nuevo que llega no traiga prosperidad Cuando suene el cañonazo esto aquí va a realentar Pásate la noche buena, como me la gozo yo Bebiendo y bailando, y no le pare a nada Goza, baila, disfruta, mamá Y no le pare a nada Ven pa' acá a gozar Y no le pare a nada Bébete tus tragos también Y no le pare a nada A la lajeva, a la pista Y no le pare a nada Yo te tengo asustado en pitillas pa' mi mesa Mientras tú dices que eso a ti no te interesa Sabiendo yo que eso a ti sí te interesa Yo compile, mami chula, y usted solo en una mesa Váyase de ahí con esa, me va a dar con esa Yo a ti no te cojo esa Yo pa' ti voy con maleza Solo mira con la gente que yo ando Mientras yo me estoy buscando Usted está miñincheando Si tú pides una, yo pido dos Si tú pides tres, yo pido cuatro Si tú pides cinco, yo pido seis Si tú pides siete, entonces pido ocho Si tú pides una, yo pido dos Si tú pides tres, te pido cuatro Si tú pides cinco, yo pido seis Si tú pides siete, entonces pido ocho Que tú tienes tu cuarto, yo tengo mi cuarto Que tú te buscas, yo también me busco Que tú eres tú, pero yo soy yo Mentira, vamos a catáquelo Que tú tienes tu cuarto, yo tengo mi cuarto Que tú te buscas, yo también me busco Que tú eres tú, pero yo soy yo Mentira, vamos a catáquelo Mentira Y déjame dártelo todo Sin medida, amor Déjame amarte Un poco Sin pensar, amor Déjame Darte en fin Lo que he Guardado para ti Déjame amarte Déjame amarte Déjame amarte Así 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 Aquí estamos de regreso en QTV Seguimos, continuamos disfrutando de este super programa Continuamos con los Pepe Bulto Bulto Yo sé que a ti te gusta cuando suene No me digas a mí que no te guste A esa tipa le encanta Bulto Bulto Yo le voy a hacer Le doy por detrás Se está buscando Par de nalgas Bueno, quiero recordarle a todas las chicas que yo he visto gracias a Supli Modas Es súper fácil de llegar Usted puede encontrar en su Facebook C3RD Toda la mercancía Tenemos ropa de Navidad Acabadita de llegar Para hombre y para mujer También vendemos ropa al por mayor y al detalle Supli Modas C3RD En Facebook Ahora vamos con Josel Sí, así es Aprovechar también para recomendarles a las personas que quieren alquilar un vehículo Que vaya a Easy Rentacar en la avenida José Cabrera en el Sancho Sama Easy Rentacar revolucionando el mercado de alquiler de vehículos Yo uso los servicios de Easy Rentacar De mi hermano, de mi hermano Daniel Polanco Easy Rentacar Aquí están los Pepe Ey, qué súper alegría señores Cuando ustedes estaban cantando El estudio entero se iluminó La gente le encanta su música El público gozándose a Doblece y el crón Es que es el tipo del crón que me gusta Tú no ves como el L sencillo, tranquilo DJ, Joey ¿Cómo que tú lo dices, Joey? No le sale No me sale así como tú Doblece y el crón Vamos a estrenar un tema nuevo esta noche Sí, sí Vamos a que nos cuenten un poquito de esta primicia Bueno, claro que sí Esta es la canción nueva de nosotros Se llama Ya Nosotros Matamos Lo vamos a hacer aquí en QTV Primicia La gente le da el triple sentido Siempre le dan el triple sentido ¿Qué es lo que van a matar? El matamos es Piensan como que matamos a una gente No, nosotros nunca hemos matado a nadie Una jeba, una jeba Tampoco hemos matado Corazones Tampoco hemos matado De la otra forma que ustedes Ahí Se están imaginando Una cucaracha No, tampoco Bueno, sí Yo estoy cansado de matar a un cucaracha Realmente que matamos a la liga Que hemos hecho muchas cosas Gran trabajo Que han llevado Sí, gran trabajo Que ha sido un aporte para el género Como lo de Don Francisco Sí Muchas cosas importantes Y premios súper internacionales Y los premios CUS No hable de ella Y seguimos matando fuertemente la liga Interesante Es cuando sabes Ay, mi madre ¿Quién es, quién es, Joey? La canción que le tenemos dice Sigue ¿Quién llegó, Michelle Almanzar? Sigue Sigue Llegó el loco El loco Llegó el loco Me siento heavy, me siento heavy, me siento heavy Ay, mi madre Heavy, me siento heavy, heavy me siento heavy Me siento heavy, me siento heavy Me siento heavy, heavy мне siento heavy Èse al himno del ahora Cuando, cuando yo lo vi de espalda Yo pensaba que era vaquero Oh... Or ese mismo flow Así de espalda No ofro de espalda De espalda Como el mismo tiglo así Espérense, 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 esperrense ¿Y qué es esto? Está pasando algo, se le cayó algo a usted ahí ¿Qué es eso? ¿Qué fue eso, caballero? No, es una menta, mano Prueba acá Y aquí se acepta eso, Joey No Paz, tranquilidad Es una menta Una menta que les trajeron de regalo Yo pensé que era otra cosa Los pepes tan coma Allá Allá está tú ¿Tú sabes? Agárralo, agárralo Agárralo, que te mueve Tranquilo, dos pasarelas Señores, la señora me asusta, ¿sabes? Mira, Crow Tú lo que parece es carterita Cuídense la cartera Para ayudarte ahí Mira, Crow, ¿qué es lo que pasa, mano? Todo lo que lo llamo a oro ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si a eso van Esto sí ¿Eso es oro? Sí, cuídalo ahí, mi hermano Cuidado Muchachos, ustedes saben El Crow está como Allá Allá Y eso dice la canción que está en la nube Mire, hermano Tú ves, si él sale con un tema Que diga así Ya nosotros matamos Ahí sí piensan otra cosa Sí, sí No, lo que pasa, tú sabes No, no, lo que pasa es que lo mío Lo mío es natural Lo mío es con agua ¿Por qué? Agua, agua Agua 100% ¿Y qué usted lleva en ese bulto? No, no, no Déjame No, no, no Eso es agua, amigo ¿Ustedes toman agua? Yo bebo agua, sí ¿Te gusta el agua? H2O Mira, hermano Una preguntita Yo me bebo 10 vasos de agua diario 10 10 Sí, yo me bebo vasos Galones Pote Saluda Omega Que bebe agua ¿Cómo? ¿Qué está como? Oye ¿Cuáles son los que beben agua? Los que tú sabes que beben agua Que beben contigo Mira, hay personas que son saludables Los que beben contigo de los exponentes ¿Cuáles son? El gel Los que beben agua contigo Mira, muchachos Está como Se fue el loco Se fue el loco Se fue el loco Ay, de por Dios Qué vergüenza, chicos Le pedimos disculpas a ustedes por este momento Pero es un hermano en el allá Estamos acostumbrados a eso A nosotros nos gusta esa chelcha Es verdad, de verdad Cuando nosotros vamos al barrio Hay un panito así mismo Que le dicen a Lessig Allá en Capotillo Siempre está así Siempre así, bacano Y nosotros chelchamos con el heavy ¿Con agua? Con agua la cosa QTV se despide ya Estreno nacional Esta primicia que van a dar los Crows Para cerrar este programa Oye Así es Feliz Navidad, mi gente Amén Ay, qué chulo Culminando este Que es el número uno de la juventud Del duoa perfecto Doble台, El Crow, Los Pepe Buenas v Wrestas Yo siempre he dicho que ellos Quieren ser como nosotros Suena como nosotros Veterans como nosotros Corre como nosotros No muevo haciendo lo que hicimos nosotros Lo veo buscando lo que tenemos nosotros Suena como nosotros Villa como nosotros Corre como nosotros No muevo haciendo lo que hicimos nosotros Lo veo buscando lo que tenemos nosotros La diferencia entre ustedes y nosotros es que Ya nosotros matamos, matamos, matamos Matamos, matamos Y a nosotros matamos Matamos, matamos, matamos